¡Ja, ja, ja! Me río en tu cara Si la vida te la espera en tu parte cada día Y tú que eres tan hermano, que está la calle vacía Si te vas desde tu lunes, de jugar Madrid y Barça Si antes de ver un buceo, que quieras llegar de entrada Si nunca buscas nada, como las visitas de mi vez Y a mí no ves que yo he subido en tu madre ¡Ja, ja! Me río en tu cara Me río en tu cara ¡Ja, ja! Me río en tu cara Si en lugar de tu existencia, en la esquina de soltar Si dependes tu capricho, de la vida te va a dar Cuéntate tus objetivos, sin lugar a la emoción Comentar con fondo en Facebook, porque te cuento el guaito Si no te hierve la sangre, escucharte mi garganta ¡Ay, qué lucha! ¡Ay, qué lucha! ¡Y, qué lucha! ¡Ay, qué lucha! Me río en tu cara, me río en tu cara, ay, me río en tu cara, me río si eres de los que me pierdan que van con la corriente, si eres de que tú vas por un mundo indiferente, si eres de que aporta pasodismo y no dejes el monismo, la barrera más difícil está en la mente. No me llegas a un fruto, no me digas lo de siempre, sin orgullo que lo intentas, te pareces un cliente, déjate mi inútil tiempo y lo intentas nuevamente, saca fuerza de la fuerza, apretando miedo a un cliente, No me digas lo de siempre, con tu vida y con tu mente, a mí no me digas, a mí no me digas, que no se puede, a mí no me digas, que no se puede, a mí no me digas, No me digas, tan orgullo que lo intentas, que no se puede, a mí no me digas, que no se puede, a mí no me digas, que no se puede.